buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables por fin tenemos a nuestro primer clase titán de aquí del canal el primero que le vamos a hacer vídeo y bueno tenemos de nuestra línea de warforce abertron en su versión de air rise al poderoso scorponoc ya había salido uno también clase titán de esta misma línea lo que fue omega supreme ese no se me hizo tenerlo entre que me llama y no me llama la atención me gusta mucho cómo se ve en su modo en su modo base en su modo robot tengo en mis dudas pero bueno con este si no me quise quedar con las ganas los headmaster son un poquito más contemporáneos este para mí ya que más o menos fue en esa época que empecé a hacerme fan de la línea de transformers entre headmasters y transformers victory así que obviamente tenía que tener a scorponoc bueno pues vamos primero a checar las medidas ya me les adelanté de profundidad son 15 centímetros de largo son 65 centímetros y de alto son 35 centímetros pues puede que no llame mucho la atención pero si hacemos una comparación por ejemplo con una caja clase clase líder vemos hay que si hay mucha mucha diferencia bien y si hacemos otra comparación por ejemplo con un par de figuras una clase voyager vean la diferencia así más o menos se verían a comparación bueno aquí cabe destacar que la figura no va a estar de ese tamaño así que bueno pero más o menos nos damos una idea de cómo va a estar vamos a darle un vistazo a la caja que vemos que viene el poderoso scorponoc sosteniendo optimus prime con una mano y allá recibiendo un disparo y por allá al final al fondo vemos a double dealer en su versión de ruco de grifo y por ahí vemos a bumblebee creo ya will jack y hay alguien explotando la verdad no estoy muy seguro aquí me llama la atención que podemos ver que el que viene disparando muy probablemente sea megatron este así que eso nos deja con altas expectativas para nuestra serie y aquí un vistazo rápido de cómo este viene el proceso de transformación vean son 13 pasos para que la cabeza sea de zarag ya que es un headmaster son 39 pasos para hacerlo en modo base y 33 pasos para hacerlo en modo escorpión creo que el modo base fue lo que más me llamó la atención de esta figura pero bueno pues vamos a sacar lo del empaque ya para no hacer más largo esto y bueno pues vamos a pasar a ponerle la cabeza aquí está vean un vistazo súper rápido una risa que viene aquí el headmaster y es prácticamente el cuello de todo qué tan fuerte tienen que estar estos pequeñísimos headmasters y bueno vamos a dar un vistazo rápido para admirar esta figura que una vez les adelanto que me encantó vean ahí le movimos estos estos pues los pies la punta de los pies los traía arriba ya le pudimos acomodar ya vieron los las torretas iban en los hombros pues ya vieron cómo colocamos la cabeza y la mayoría de las piezas iban allá atrás se acuerdan cómo está todo feo allá atrás bueno le levantamos una de las piezas y ahí le pusimos el el puentecillo lo que era y la otra parte de del escorpión que eso también se lo pueda colocar en otra zona vamos a fusionarla con estos paneles que vienen aquí en los pies más que bueno pues tenemos que hacer mucho cambio así que ahí tengan o salvo de paciencia y bueno pues vamos rápidamente qué tipo de movilidad tiene esta figura básicamente tiene lo mismo que las otras figuras de lo que viene siendo nuestra nuestras versiones de decisión vamos a acercar tantito la cámara para poder ver mejor mueve lo que es los hombros 360 grados vean y si se siente así fuerte levanta el brazo tiene la articulación del bíceps en el codo mueve el codo hacia arriba aquí siento que le faltó movilidad en lo que es el antebrazo este ya que no lo mueve no lo mueve está fijo si doble el codo pero hasta ahí y puede mover lo que son los dedos y la pinza así que básicamente tiene buena muy buena movilidad de las manos que bueno digo por ese precio vean lo que les decía aquí es donde le acomodaba los paneles que vienen en los pies y en la parte de escorpión de allá atrás en cuanto a la articulación de la cadera igual hace su banana split puede hacer el esto es esparta es que está medio pesadito tienen la movilidad de la rodilla para meter unos buenos rodillazos no sé si se sostenga ya que si está muy muy pesado también ya le vimos lo que es la articulación del del tobillo entonces puede agarrar ciertas poses y la articulación de lo que es el muslo así truenan estos gigantes no no se asusten déjenme lo acomodo para agarrar una pose y ahí está una pose medio curiosona pero para alguien de su peso realmente está muy bien que pueda hacer ese ese tipo de poses imagínense las fotos que podamos sacar con él bueno vamos rápido a comparaciones porque tenemos que avanzar muy rápido en este vídeo y bueno en cuanto a medidas cuánto mide este armatoste prácticamente 56 centímetros de alto si está bastante 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 alto son prácticamente 13 centímetros pues el puro tórax sin tomar en cuenta lo que es la la cola si ponemos de hombro a hombro y no de las sombreras serían prácticamente 26 centímetros de hecho la cabeza también este tiene muy buen tamaño 6 centímetros por 6 por 6 casi casi un cuadradito vean este se ve muy bien allá está sosteniendo el buen optimus prime y bueno aquí los comparamos con un clase de luxe y bueno aquí una comparación súper rápida de devastator en su versión cuadrupedo con el buen score por no que como vemos pues no es mucho lo que le saca diferencia este hasta me dan ganas de poner en dos patas a ver qué tan que tan grande se ve este como les digo este es un gran este devastador tiene muchos muchos detalle está tan feo que se ve padre y bueno vámonos a comparaciones rápidas tenemos aquí al modelo del día de hoy scrap face que es un clase de luxe haría mucho mejor escala con los que son los los combat o los buzz master target master pero bueno para todos aquellos fanáticos coleccionistas si tienen de los clase legend legend class o universe como los llaman creo que haría todavía mucho mejor escala con esos bueno ya que no hay de ese tamaño este con estos harían muy buena escala este tipo de figuras nuestros titanes pero ahora sí vamos a ver su última transformación y muy bien amigos pues ya tenemos aquí a Scorponok en su segunda forma que es en la forma pues en si es de nave este que es la versión de Scorponok en su segunda forma que es la versión de Scorpion un vistazo súper rápido y pues si está bien padre y está bien bien grande aquí lo único malo es que no he encontrado por dónde meterle los los transformers le encontré una cabina allá en el pecho pero creo que no le caben muchos transformers ahí así que pues bueno más o menos así vería así es como se vería nuestra base de Scorponok vean este el proceso de transformación fue relativamente muy muy sencillo este nada es que aquí nos quita mucho espacio por lo cual no les podemos hacer como que el stop motion que normalmente las hacemos le pusimos ya los efectos de disparo que nada más traen los de la cola estos los tomamos prestados y vean allá trae este pues pareciera ser una cabina pero no nada más es la cola acomodada lo que lo que si me agradó es que trae rueditas para que no sea difícil moverlo y los cuales si están funcionales entonces no se nos no se nos atura mucho aquí la cabeza nada más fue cuestión de girarla hacia abajo y agarra ya una forma de Scorpion lo cual aquí se le ven los ojos y está padre está sencillo pero está padre como les digo estas figuras no tienen mucho detalle bueno tienen sus detallitos de que la pintura aquí parte metálica y eso es así pero a su vez si están muy muy sencillones los paneles ya van agarrando forma aquí las patitas de Scorpion estos este pues los propulsores todo todo ya medio agarra forma un vistazo por atrás ahí quedó la cola así que pues en sí una forma muy sencilla pero en la serie también así estaba sencillo de transformar y bueno pues ya tenemos aquí a Dead Sarac o a Scorponok en su versión base como pueden ver es un poquito curioso bueno no sé si es base o es ciudad ahí pues creo que así estaba el instructivo como ven está pues relativamente sencillo de transformar son muchos pasos pero es porque las piezas prácticamente las tenías que mover tres veces cada una la tenías que desacomodar y luego girar y luego volver a como estaba en un principio y entonces ya se hicieron muchos pasos no está muy difícil la verdad a la hora de transformar está muy sencillo bueno así un vistazo como se ve despoblada ahí las llamitas esas se las puse yo este me gustó como se veían vemos aquí las las torretas los cañones de disparo y esos paneles que que se le ven muy bien los accesorios que traían pues la verdad si hicieron que se viera muy bien esta esta figura principalmente modo base modo robot y modo modo nave como ven ni para que les explico que le hicimos ya que si se ve muy sencillo todo lo que los movimientos que hicimos vamos a ver cuánto mide de largo para que se hagan una idea son 30 60 y prácticamente 80 centímetros de largo de ancho son prácticamente 30 y 42 centímetros no está muy alto son 10 y medio 11 centímetros y hasta la punta son 32 centímetros así que más o menos háganse la idea que pueden poner ahí pues se supone que es para nuestras figuras de war for cybertron bueno aquí algo de lo que me había brincado hablar aquí viene para esconderle la cabeza de hecho en el modo nave aquí es donde ponemos al headmaster que no habíamos hablado de él así que vamos a nombrarnos un minuto para hablar de nuestro headmaster de Tzarak y bueno pues ya tenemos a Tzarak aquí básicamente es un headmaster de la línea del regreso de los titanes ya sabemos que habían propuesto a Scorponok para formar parte de esa línea pero pues siempre que votaron por tríptico y bueno aquí está un vistazo entre las curiosidades antes de que se me pase vean esos son los ojos de Scorponok ¿alcanzan a verlos? sin los lentes vean ahí más o menos alcanzan a ver y aquí está Tzarak déjenme ponerlo acá arriba todas las articulaciones hombro, codo gira algo el bíceps nada es que le estorban ahí los paneles tiene un color muy padre muy parecido al de la serie se le acomodan los tobillos tiene movilidad en los tobillos ¿bien? así que va a estar muy posable nuestra figura de Tzarak déjenme cómo ahí está y bueno pues ya sabemos que él también es un headmaster y la cabecita que están muy muy sencillos estas figuras no recuerda el nombre de este personaje y todas se hacían a este como ven estos son muy muy sencillos básicamente nada es de hacer los cuadritos y ya traen la cara ahí atrás así que no es nada complicado su proceso de transformación entre comillas y muy bien amigos hemos llegado a la hora de la despedida de las conclusiones bueno así que vamos a hacerlo más breve que se pueda ¿qué tanto conviene o no conviene esta figura? bueno los que ya tienen esta figura creo que saben la respuesta a los que no pues bueno pues más que una pregunta es una respuesta creo que esta figura tiene dos principales problemas una es el tamaño, la escala y la otra es el precio así que si quisiéramos que esta figura hiciera mejor escala estuviera todavía mucho más cara y pues ahí va la pregunta ¿qué tanto estarías dispuesto a gastar en unas figuras? aunque estén bien padres o la otra es que hagan las figuras más pequeñas si de por sí tengan por ejemplo aquí a Blitzkwing y a Skywarp más o menos eso serían clase Voyager para hacer escala con la figura con nuestro titán así que bueno pues creo que ya saben la respuesta en lo personal a mí la figura me encantó me gustó mucho desde que lo vi en su forma robot es mi favorito desde que lo vi en la caja me gustó mucho está bien padre el Headmaster se lee muy bien de cabeza en el modo nave creo que es el modo clásico que hemos visto en la serie para todos los fanáticos de Headmasters así que creo que no tengo ninguna queja y el otro el modo base creo que es donde tiene el principal problema más que nada por el tamaño por la escala pero si lo vemos más como un pequeño centro de operaciones o un altar para Scorponok creo que está muy padre y bueno pues ya para cerrar agradecimientos y saludos para Vago Vago Recon para que se den una vuelta por su canal y para la raza de The Geek and The Gamer que gracias a ellos tenemos esta maravillosa figura por ahí tiene varios más a preventa y bueno ahora si es hora de despedirnos así que nos vemos en la próxima y bueno amigos pues antes de despedirnos aquí a darle un vistazo ya a nuestra base Scorponok o nuestro modo ciudad o más bien parece un modo altar un altar al dios Scorponok ya con con población que ya se ve diferente bueno como les dije este viene para nuestras figuras de War for Cybertron principalmente para las de Earthrise digo según esto ya que bueno Scorponok no tiene forma de nada terrestre bueno a lo mejor el Scorpion pero bueno aquí están un par de figuras clase deluxe también este lo que viene siendo de Tzarak es clase deluxe y por ahí tenemos con los Combat o no sé cómo se le llaman a esos chiquitos los Battle Masters o Action Masters y allá tenemos a Astro Train que espero que ya hayan visto el video y bueno aquí fíjense que encontré estas dos figuritas este ya tenía un ratito que no las veía y esas si hacen muy buena escala con nuestra figura de Astro Train está ahí si podría creer que que hacen escala y más o menos también sería una escala algo parecida a la a la de la serie no estaría mal que sacaran de ese tamaño a todos nuestros personajes clase deluxe ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.